Con experiencia, elegancia y calidad Pio, sensación latina, en vivo a través de www.audimix.com Te invitamos a sintonizarlo Bueno pues claro que si amigos nuestros, damas y caballeros Hoy en esta gran ocasión, claro que si nos da mucho gusto Estar con todos y cada uno de ustedes en este aniversario del Mercado Hidalgo Muchachos gracias, creo que bueno que están con nosotros en esta gran ocasión Ahora si que se creen que no nos alcanzo a ver Es que se me olvidan los lentes ahí en la casa por tantas cosas que tenía Entonces se me olvidaron ahí, las dejé ahí Así es que si alguien tiene unos de cuero Luego luego son bien albureros Para el Márgaro, de aquí de las tortillas, claro que sí, gracias por el apoyo Bienvenidos, bienvenidas sean todos y cada uno de ustedes, gracias a Dios Gracias a Dios estamos con ustedes de nueva cuenta Vamos a bailar algo de la música de los auténticos sonidos en México A ver por ahí, a ver si estamos bien en el audio Ah no, es que aquí le dejaron acá en el 3, vámonos, ahí está Vamos a bailar Música de Mr. Yanga, el peñón de los baños El hijo del sonido de la conga Vamos a bailar Vamos a bailar Música de Mr. Yanga, el peñón de los baños Vamos a bailar Me gusta el fresquecito que sopla aquí en la bonga De la bonga, que para reposar Y yo con mi morena me quedo aquí en la bonga De la bonga, que para reposar Y como se menea la rama de la bonga De la bonga, que para reposar Ahí De la bonga, que para reposar Ay, 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 ay De la bonga, que para reposar El hijo, el hijo, el hijo, el hijo Sensación papina Vámonos, recio Venga Esto se llama, se llama, se llama Música de Mr. Yanga, el peñón de los baños Para las chicas de Tlalpan Que necesitan las chicas de Ana Ahorita les ponemos un tema De Maelo Ruiz Ay, déjeme solito con ella Que la bonga Que la bonga Que para reposar Ah, pero que esa Me sirven de abanico Las ramas de la bonga Que la bonga Que para reposar Bellas son las caricias Del fresco de la bonga Que más tantito Que la bonga Que para reposar Huevo, huevo, huevo Bebado de la bonga Que la bonga Que para reposar Ay, 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 ay Debajo de la bonga Que la bonga Estamos en el caso de Hidalgo El pío, el brujo Vámonos, ahí está Yo me quedo aquí Debajo de la bonga Para esas chicas de Tlalpan Venga Chicas de Ana Porque la bonga Que para reposar Me sirven de abanico Las ramas de la bonga Ay Que para reposar Bellas son las caricias Del fresco de la bonga Porque la bonga Que para reposar Huevo, huevo, huevo Bebado de la bonga Y vaya para Comin López Para Jelly Hasta Michoacán Parece como estrella Para La Consentida En Tecama Para Diana Que la dejó plantada El Yanga Para David Amigo feliz El indomable Mister Wanga Olivit Y Musa Para el paleta Para Sony Este sonido enigma Sonido de la caída Y el Tamo Mix El paleta dice No soy de Nesa Ni del Peñón Soy de la Tránsito Donde nace puro cabrón De Cruz son poquitos Iztapalapa Coacalco Y Colonia Tránsito Bien Sensación Latina Que bonda Para Armando Martínez Mariana Urbina Bueno pues voy especialmente Para Saldar laía